A comer pastel, a comer lecho, arroz con gándules y a beber ron, que venga morcilla, venga letón. Y que se echa a venta el compa, olvidemos todo, oye, y a gozarlo todo. La gozadera está con la familia Forra. Y era a las cinco en la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no les da pa' ser sinceros. La gozadera está con la familia 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 La goza La gozadera está con la familia La goza 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 La 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 goza 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 Vaya de hecho que al bailar te encuentras en tus cadenas Y ese fuego que quema por dentro y lento te conviene y te adquiera Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza a tu duro, no descansa ahora Y el sol empieza, mueve la cabeza, danza a tu duro Atrévete, te salte, te brose, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, bote, hype, frete, te saca la chispa al estarte Préndete en juego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un whiter Que tú eres callejera, es free fighter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!